...ataques del ejército israelí. Particularmente hablamos de este ataque en una posición de Hezbollah en el sur del Líbano. La Fuerza Aérea de Israel volvió a atacar objetivos del grupo terrorista Hezbollah. Los bombardeos perpetrados anoche se centraron en el Valle de la Beca, una región alejada de la frontera común, donde se suele concentrar el fuego cruzado entre las partes. Bueno, en total fueron cinco los ataques con misiles aire-tierra que alcanzaron el área en las afueras de la aldea de Brital, donde por lo menos una persona resultó herida de levedad, se cree. Se registraron también daños materiales, claro, todas estas destrucciones que estamos viendo ahora en pantalla, y también se desató un incendio a causa de los impactos. Mientras tanto, la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza avanza hacia la sureña ciudad de Rafá, aunque las tropas que responden a Benjamín Netanyahu han vuelto a encontrar focos de resistencia en el norte del enclave, donde ya habían dado por erradicado, baja más.